Facebook punto com barra en su punto Muy buenas noches hermanos bendiciones iniciamos ya la reunión de los chones bendiciones a todos y cada uno de ustedes que Dios les bendiga bueno pues ya en esta noche vamos a dar inicio a la reunión de los chones les voy a pedir que ahí donde están pues agachen las cabecitas para orar y vamos a decirle padre amado padre bendito del cielo señor en esta noche nos acercamos a ti papá en el nombre de Jesús bienvenido eres precioso amado espíritu santo nuestras vidas bienvenido eres este lugar a esta casa señor a cada uno de nosotros señor bienvenido eres a cada uno de mis hermanos donde quiera que estén señor te pedimos señor que tú toques señor con tu mano poderosa señor a cada una de las personitas que están allí en cada lugar señor en cada rincón señor te pedimos padre amado que tú pongas tu mano de poder bienvenido eres precioso amado espíritu santo sobre cada una de las vidas que están allí señor te pedimos padre santo que tú pongas tu mano poderosa de poder y te pedimos señor que en esta noche tú pongas señor esa unión especial sobre cada uno de nosotros amado espíritu santo apodérate de nuestros cuerpos apodérate de nuestra mente apodérate de todo nuestro ser apodérate señor de cada una de las personas que estén escuchando de nuestras vidas bienvenido eres precioso amado espíritu santo a todos y cada una de las personas que están señor allí donde están señor te pedimos padre amado que tú pongas tu mano poderosa señor y tú les toques señor y tú permita señor que cada uno de ellos señor puedan sentir tu presencia y oíme bien jazatán todo demonio mundo todo hombre fuerte toda fuerza de maldad todo potestad toda fortaleza todo gobernador de las tinieblas toda potestad toda todo demonio mundo te llames como te llames te atamos y te llamos fuera suelta servicio en el nombre de jesús te vas al abismo en el nombre de jesús sueltas nuestras vidas sueltas mi familia sueltas a cada uno de los que están escuchando la radio en el nombre de jesús te vas al abismo en el nombre de jesús es ahora mismo en el nombre de jesús suelta nuestras vidas sueltas nuestras familias sueltas ahora mismo en el nombre de jesús es ahora mismo en el nombre de jesús bienvenido eres precioso amado espíritu santo nuestras vidas y juntitos señor vamos a iniciar el programa señor amado espíritu santo apodérate de cada uno de nosotros apodérate señor de nuestras vidas de nuestras mentes de todo nuestro ser señor apodérate espiritual my cuerpo señor de todo de todo lo que tenemos papito amado bienvenido eres precioso amado espíritu santo a este lugar a cada uno de nosotros y juntitos vamos a iniciar el programa en el nombre de jesús amén amén y amén bueno pues y en esta noche ya iniciamos el programa y pues vamos a recordarles que estamos hablando el día de hoy acerca de bueno más el día de ayer más bien estábamos hablando acerca de la santidad y hablábamos pues muchas cosas que santidad pues una de las cosas que pues veíamos que se le había dado al sumo sacerdotes entre sus vestimentas era pues poner precisamente una lámina en la mitra no que pues decía santidad jehová y santidad pues significa separadito apartadito para no hablábamos de que es muy importante que nosotros seamos separados apartados para para dios y pues eso tiene que ver con lo que es santidad decíamos que es muy importante que cada uno de nosotros pues no se contamine sino que sea separado y pues cuando hablamos acerca de eso pues estamos hablando de lo que representa la santidad y en este tiempo pues estamos hablando acerca de eso y no solamente eso sino que veíamos pues que pues básicamente en nuestra naturaleza con todo lo que nosotros tenemos pues con todo lo que nosotros hacemos es es difícil para cada uno de nosotros poder vivir en eso es difícil para cada uno de nosotros poder vivir en la santidad porque pues nuestra naturaleza viene siendo pecaminosa pero veíamos que dios en su infinita misericordia en su infinito poder por lo que ha hecho es definitivamente ha permitido que cada uno de nosotros pueda tener algo tan importante que es el espíritu santo que nos ayuda en todo momento y a partir de eso nosotros podemos pues entrar en esto que se denomina santidad sin la cual nadie va a poder ver al señor pero ya veíamos algo muy interesante veíamos que si bien para cada uno de nosotros es imposible vivir en esa santidad pues esto es posible por medio de que veíamos el caso de ana pues ana se había derramado delante de dios y le había expuesto todo lo que sentía todas las cosas que tenía todo absolutamente todo y derramándose pues completamente delante de dios entonces pues ana había logrado algo muy importante pues eso es verdaderamente santidad cuando uno se derrama delante de dios y le expresa todo porque porque cuando uno hace eso pues entonces empieza a ser algo algo diferente no entonces ahí tenemos algo que se denomina pues definitivamente la santidad porque pues santidad no es que nosotros nos podamos portar muy bien porque no hay manera de que nosotros hagamos eso no hay forma de que nosotros podamos estar bien pero sabemos que solamente con con dios solamente con el espíritu santo vamos a poder estar pues en esa santidad y cómo vamos a hacer eso pues ayer veíamos que es muy importante que cada uno de nosotros se derrame delante de dios es decir que ponga todo lo que siente todo lo que está pensando todo lo que tiene pues delante de dios y si uno hace eso pues entonces eso pues cuenta pues muchísimo para dios porque normalmente nosotros pues queremos tener una apariencia de santidad en el sentido de que queremos mostrarnos bien pero pues realmente no estamos viendo entonces esto es algo que pues podemos hacer y que debemos hacer así como lo ha hecho ana derramarse totalmente derramar la amargura de alma que tenía ana para poder pues empezar a entrar en esto que es la santidad y pues precisamente de eso hemos estado hablando el día de ayer viendo que dios tiene pues muchas cosas para cada uno de nosotros viendo que pues para dios no hay no hay nada imposible y y pues saber que dios también quiere que cada uno de nosotros pues tenga eso de la santidad no y y en este tiempo pues nos está enseñando eso precisamente de que para que nosotros podamos tener esto de la santidad es necesario derramarnos delante de dios es necesario derramarnos delante de su presencia es necesario que cada uno de nosotros se derrame completamente para que pueda avanzar y pues en eso estamos no precisamente en eso estamos aprendiendo lo que dios tiene para cada uno de nosotros y entendiendo que dios quiere hacer un montón de cosas con cada uno de nosotros entonces pues hemos visto lo que es la la santidad y no solamente eso sino que pues entender de que dios es pues santo y él también quiere que seamos santos y pues si alguno veía que esto es imposible probablemente para el hombre pero para dios no hay nada imposible y nos mostraba que si nosotros verdaderamente nos derramamos delante de dios pues entonces vamos a poder tener esa santidad así que estamos hablando acerca de eso bueno hemos hablado ayer más bien acerca de eso viendo que dios tiene cosas pues muy buenas para cada uno de nosotros y pues entre esas pues nos decía que pidamos pero pidamos con fe y parte de lo que es pedir con fe pues es creer que él nos va a dar y pues normalmente nosotros pedimos para nuestros deleites pues pero pues cuanto más y nosotros en realidad lo que le pidiéramos sería como para para de acuerdo a lo que él nos nos va diciendo y pues pienso que aún si nosotros fuéramos de las personas que le pidieran santidad pues dios no las daría y estamos precisamente en eso no aprendiendo todo lo que dios quiere hacer con cada uno de nosotros así que estamos hablando acerca de de las cosas que dios quiere para cada uno de nosotros y uno de esos temas muy importantes pues es precisamente la santidad sin la cual nadie va a poder ver el rostro del señor y no sé ustedes pero yo sí quiero ver el rostro del señor y pues yo creo que no hay manera de vivir esa santidad en nuestras fuerzas sino solamente en las fuerzas y en el poder del espíritu santo entonces necesitamos pues ahora que cada uno de nosotros de verdad pues pueda caminar en eso pueda caminar en lo que dios quiere que que andemos y pues cuando nosotros empezamos a andar de esa manera pues podemos seguir no y pues si nos vamos a mateo 5 14 pues nos dice algo muy interesante nos dice vosotros sois la luz del mundo y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que esté en los cielos vuelvo a repetir dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos y bueno pues nos empieza a decir esto porque pues cada uno de nosotros somos la luz del mundo de hecho pues si nosotros andamos con jesucristo andamos con dios pues que vamos a hacer la luz del mundo y dice una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder pues nadie pues podría esconder digamos una algo que que es tan importante como la luz nadie debería esconder digamos aquella luz y y dice que pues nadie puede encender una luz y ponerla debajo de un almud no sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa pues yo creo que una de las cosas que pues dios nos está mostrando es que nosotros tenemos que ser esa luz del mundo que pues no tenemos que ocultarnos sino todo lo contrario tenemos que estar alumbrando todos los que están en casa y nos dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que esté en los cielos y pues de esa manera por nosotros podemos hacer que la gente glorifique a nuestro padre que esté en los cielos y pues que cada uno de nosotros pueda estar haciendo todo esto entonces vemos que dios nos está mostrando que verdaderamente pues quiere que nosotros seamos esa luz y nos dice pues la palabra de dios de que nadie pone debajo de un almud pues si no la pone la luz sobre el candelero y por qué nos dice pues que somos la luz del mundo porque pues jesucristo ya es la luz no y nosotros pues lo que tenemos que aprender es a brillar como él porque pues definitivamente él cambiaba todo lo que estaba alrededor absolutamente todo y pues vemos que él hacía las cosas pues de diferente forma la que nosotros hacemos y pues en este tiempo estamos viendo todo eso no estamos viendo cómo dios quiere que vayamos siendo y eso también pues es parte de la santidad es parte de lo que dios quiere que que vayamos teniendo porque porque pues veíamos en este tiempo que el propósito de dios siempre es que que nosotros vayamos pues por por el buen camino que vayamos y preguntemos cuál es el buen camino y que podamos ver pues cómo seguir ese camino y y pues vemos que en ese tiempo él nos va mostrando y nos dice que cada uno de nosotros entonces es pues las la luz y la luz pues tiene que estar alumbrando a todas las a todos los demás no a todo lo que está alrededor para que pues pueda digamos a irse las teniendo así de repente por ejemplo nosotros estamos en un cuarto y pues pues de repente todo esto oscuro y nosotros ingresamos pues con la luz pues inmediatamente las tinieblas se van pero cuando nosotros pues no tenemos luz imagínense no se puede ver absolutamente nada no sé si alguna vez alguien entrado después de estar en pleno sol entrar a un cuarto y pues no se ve absolutamente nada juan 8 12 nos dice otra vez jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andar en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y esto es bien interesante porque cuando nos dice esto jesús empieza a decir yo soy la luz del mundo entonces jesucristo empieza a decir yo soy la luz y pues él es el que alumbra absolutamente todo y escuchen esto pues él es la luz pero él nos va diciendo que cada uno de nosotros también es pues luz dice el que me sigue no andará en tinieblas y pues quien le vaya a seguir la verdad es que no va a andar en tinieblas no va a andar pues en oscuridad sino que tendrá luz de la vida y eso es tan importante pues si nosotros aprendemos a seguirle si nosotros entendemos que él es la luz pues vamos a seguirle y no vamos a andar en tinieblas y vamos a tener la luz de la vida entonces estamos precisamente en eso aprendiendo que Dios tiene pues cuidado de cada uno de nosotros para que nosotros de verdad pues podamos ir en luz y pues el asunto es de que muchas veces no logramos entender este asunto porque porque jesús le decía pues a los a los fariseos no otra vez jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andar en tinieblas sino que tendrá luz de la vida entonces los fariseos le dijeron tú das testimonio acerca de ti mismo tu testimonio no es verdadero entonces ellos le empezaban a decir no bueno pues tú hablas de eso como si fueras tú entonces tu testimonio no es verdadero y le dice pues ellos le dicen respondiendo Jesús y les dijo aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy y pues vosotros juzgáis según la carne yo no juzgo a nadie si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo solo sino yo y el que me envió el padre y pues bueno si vemos esto pues aquí está diciendo algo muy importante pues ellos le decían sabes el asunto que tienes ahora esto de que tú eres luz del mundo pues tu testimonio no es válido porque alguien debería testificar y dice está bien yo 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 me yo testifico acerca de mí mismo pero pues mi testimonio es verdadero porque yo verdaderamente sé de dónde he venido si yo sé de dónde he venido o sea dónde voy pero vosotros ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy entonces pues vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie les decía eso no entonces y y les dice si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo solo sino yo y el que me envió el padre entonces pues no era no estaba solo estaba con el padre esto era algo que pues Dios tenía muy muy presente y bueno así en Jesucristo porque pues él no caminaba nunca solo sino que estaba con el padre y como él estaba con el padre entonces pues no había cómo perderse porque porque su juicio pues era verdadero y dice en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el padre que me envió da testimonio de mí y pues por lo tanto ya tenía dos testigos ellos le dijeron dónde está tu padre respondió Jesús ni a mí me conocéis y ni a mi padre si a mí me conocieseis también a mi padre conoceríais estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas enseñando en el templo y nadie le aprendió porque aún no había llegado su hora y pues vemos que pues él empezaba a hablarnos acerca de estas cosas él empezaba a enseñar que verdaderamente él era la luz del mundo y pues él empezaba a enseñar que él pues podía alumbrar y que es de verdad su testimonio era verdadero y pues me encanta la forma en que le dice todo esto porque porque ellos le decían pues dónde está tu padre y y pues su padre era Dios pero pues ellos creo que querían ver a un padre pues como que carnal no alguien que podían verlo en ese momento y pues porque no podían entender que él estaba hablando de cosas espirituales y no estaba hablando de cosas carnales por eso le dicen y a mí me conocéis de mi padre y si a mí me conocieseis también a mi padre conoceríais y estas palabras hasta habló Jesús en el lugar de las ofrendas enseñando en el templo y nadie le aprendió porque aún no había llegado su hora entonces vemos pues que no había llegado su hora pero pues ellos si que hicieran lo hubieran hecho muchas cosas lo hubieran prendido y demás porque pues realmente no creían que era hijo hijo de Dios y cuando vamos vemos esto pues nos damos cuenta que él verdaderamente era la luz del mundo fíjense que pues la luz y las tinieblas no se llevan para nada no puede haber relación entre la luz y las tinieblas y solamente cuando pues se tiene la plena luz uno puede ir caminando por eso es que Jesucristo les decía yo soy la luz del mundo y lo más interesante que a mí me parece es que les dice no solamente que él es la luz del mundo sino que lo siguiente que les dice el que me sigue no andar en tinieblas esto es tan interesante porque pues si Jesús es la luz del mundo y nosotros verdaderamente decidimos seguirle pues la verdad es que no vamos a andar en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida cuántas veces pues nosotros hemos estado caminando en tinieblas de repente este sea un momento en el que todavía nosotros estemos caminando así como en tinieblas así como en oscuridad pues no sé si les ha pasado alguna vez pero estar en un cuarto oscuro no puede chocarse uno puede estar haciendo bueno cuando uno todavía conoce el cuarto pues puede como que tantear dónde están las cosas y demás pero si de verdad uno empieza a entrar en un lugar donde está todo oscuro y no puede ver nada y empieza a caminar pues uno empieza a andar en tinieblas y no puede caminar no puede no sabe a dónde ir no sabe qué hacer no sabe y pero pues Jesús nos está diciendo una palabra de verdad nos dice que él es la luz del mundo y que quien le sigue no va a andar en tinieblas sino que va a tener la luz de la vida y creo que pues esa es una promesa muy grande para nosotros porque si no podemos seguirle pues vamos a estar caminando en tinieblas y que feo que es caminar en tinieblas que feo que es estar así pues como que atienta sin saber para dónde ir pero él nos dice que él nos va a alumbrar que él es la luz y pues la luz no se pone digamos debajo de un de algún lugar para ocultarnos sino que la luz pues siempre tiene que estar arriba para alumbrar todo el lugar entonces pues vemos en este tiempo que Dios nos está diciendo que Jesucristo nos está diciendo que cada uno de nosotros es pues verdaderamente la luz del mundo también o sea que nosotros somos la que él es la luz del mundo más bien pero que nosotros que le seguimos pues también vamos a alumbrar pues hay una canción muy interesante que nos dice pues hazme brillar señor como las estrellas y pues uno diría pero por qué como las estrellas y decía y reflejar en mí tu santidad porque pues las estrellas no tienen luz propia sino que reflejan reflejan no pues eh el la luz se podría decir no y y pues qué bonito sería decir esa canción de que cada uno de nosotros pueda así de esa manera reflejar la luz de Jesús porque en realidad pues nosotros no somos los que realmente tenemos luz sino es él pero pues cuando nosotros aprendemos a seguirle entonces nosotros también nos ponemos a hacer o empezamos a hacer esa luz que empieza a a iluminar todo que empieza a iluminar todo lo demás que empieza a dar luz a todo lo que está a nuestro alrededor entonces estamos pues viendo en este tiempo que es necesario que cada uno de nosotros ande en luz o sea que esté aprendiendo a hacer esa luz porque si nosotros no somos esa luz que va a pasar todo el mundo va a seguir en tinieblas y eso es pues muy pero muy importante y y pues hay una palabra muy interesante que podemos ver que 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 nos dice también en lucas 11 33 lucas 11 33 nos dice lo siguiente nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud sino en el candelero para que los que entran vean la luz la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas mira pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas así que si todo tu cuerpo está lleno de luz no teniendo parte alguna de tinieblas será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor y bueno pues aquí empezamos a ver algo muy importante que nos dicen lucas 11 33 cuando dice nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud bueno pues ya hemos visto que jesucristo es la luz y pues que él quiere que cada uno de nosotros también camine digamos así como esa luz pero aquí nos dice una palabra muy interesante nos dice que nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud sino en el candelero para que los que entran vean la luz entonces pues todos ponen la luz en un lugar alto para que todos los que entran puedan ver la luz y dice la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz bueno pues si nosotros tenemos una lámpara o sea y se pone en el candelero y pues nosotros vemos que hay una lámpara y la lámpara del cuerpo es el ojo entonces pues cada uno de nosotros tendría una lámpara no y la lámpara pues es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz no fíjense que es importante pero bueno este ojo pues no solamente es carnal no sea porque podemos decir pues no yo miro bien o alguien dirá no yo tengo mal el ojo que no veo muy bien pues no se refiere exactamente a eso sino pues a todo lo que miramos no solamente a que podamos ver o que estemos bien digamos con el ojo que ande mirando bien sino pues a también a lo que podemos ver espiritualmente recordemos que una de las cosas que nosotros tenemos que ver es pues como como miramos dice cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas entonces pues aquí vemos que hay solamente dos posibilidades cuando el ojo es bueno y cuando el ojo es maligno cuando el ojo es bueno que ocurre todo el cuerpo está lleno de luz pero cuando el ojo es maligno que ocurre todo el cuerpo está en tinieblas entonces fíjense que aquí hay dos cosas importantes pero pues alguien dirá entonces pues los que tienen mal el ojo hay que ir y hacer la repara pues no se está refiriendo a eso se está refiriendo a lo que podemos ver de manera espiritual veamos lo siguiente cuando lot y abraham pues estaban podemos ver que ambos pues tenían ojos ambos podían ver pero las cosas que ellos miraban pues era muy diferente pues en cierta ocasión después de que habían peleado bueno los pastores de lot y los pastores de abraham habrían tenido una discusión que pues de del lugar entonces pues habían decidido ellos separarse nos dice ahí que lot pues sería puesto a mirar no sería puesto a ver para ver de qué lado podía estar porque pues abraham le decía no si tú te vas por el este yo me voy a ir por el oeste no sé si tú te vas por aquel lado yo me voy por el otro génesis 13 7 dice y hubo contienda entre los pastores del ganado de abraham y los pastores del ganado de lot y el cananeo y el fariseo habitaban entonces en la tierra entonces abraham dijo a lot no haya ahora altercado entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda y al solo sus ojos y podemos ver que había hecho lot lot había alzado sus ojos y vio toda la llanura del jordán que toda ella era de riego como del huerto de jehová como la tierra de egipto en la dirección de soar antes que destruyese en jehová a sodoma y agomor fíjense quisiera que veamos este asuntito que dice lot pues lot lo que hace es alza sus ojos y ve toda la llanura del jordán pero pues vamos a ver si realmente los ojos de de lot eran buenos o no pues vemos que él había visto con sus ojos pues carnales no y pues podemos ver muchas cosas a partir de esto pero esta noche está con nosotros mi mamá bendiciones hermanos yo les bendiga grandemente verdad hablas de lot y hablas de habrá exactamente lot mira con sus ojos carnales él no anda por fe anda por vista en cambio habrán anda por por fe o sea teniendo ojos no miraba sino creía en el hacedor y y cuando nos vamos al salmo 121 por eso dice todos vienen mi socorro de ti que has hecho el cielo y la tierra si de verdad creyésemos en ese salmo estaríamos seguro de ello lo que implica que todavía vemos sordos y habemos también ciegos porque tratamos de ver con nuestra vista carnal y eso nos está haciendo mucho daño no es cierto eso es cierto porque cuando vemos pues lo que hace lot lot vemos que dice que había visto toda la llanura del jordán y toda ella era de riego como del huerto de jehová como la tierra de egipto o sea empieza a ver con sus ojos carnales y pues en génesis 13 11 lo que nos dice es que entonces lot escogió para sí toda la llanura del jordán y se fue lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro o sea lot había escogido de acuerdo a lo que había visto por eso decíamos que pues dice que la lámpara del cuerpo es la pues son los ojos y pues uno puede tener los ojos buenos o los ojos malignos pues lamentablemente a veces no entendemos eso porque uno pensaría que solamente pues son algunas cosas no hay cosas que evidentemente pues son malignas no y pues eso hace que nuestro cuerpo entero anda en tinieblas como por ejemplo ver pornografía como por ejemplo ver cosas que que no no le agradan a dios ver películas de terror que se yo cosas que que de verdad pues ya de entrada empiezan a ponernos como que en tinieblas pero a veces no reconocemos que hay cosas que nosotros vemos o sea con los ojos y pues podemos ver de una manera muy terrible así como lot porque lot pues veía pero veía en la carne o sea veía la llanura del jordán había escogido tal y tal cosa pero veía pues en la carne sin embargo vemos que pues después de esto habrán pues también decide irse por el otro lado pero pues cuando dios le dice habrán habrán alza tus ojos y mira y fíjese que genesis 13 14 dice jehová dijo habrán después que lo se apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre entonces vemos pues que 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 habrán dios le dice que vaya a ver pero este es otro tipo de ver a diferencia del otro pues él empieza a mirar con los ojos del espíritu y por eso es que puede mirar de diferente manera eclesiastes 1 8 dice algo lindo todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír que te parece grave bueno pues si a veces si a veces pues cuando vemos esto decimos que pues hay cosas que que porque muchas veces el ojo no se sacia de ver no sé es que como que quiere ver más 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 dice y todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar pero dice nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír podemos ver que muchas veces cuando nosotros aprendemos a ver las cosas especialmente en la carne pues y vemos que no se sacia el ojo de ver cada vez quiere ver más y de diferente forma no y lo mismo el oído y es un y es un daño que nos hacemos porque aprendiendo de habrán si él hubiera mirado con sus ojos carnales no hubiera creído en el eterno pero él caminaba por fe y es lo que nos está enseñando dios ahora a pesar de las circunstancias nosotros tenemos que creer en ese dios poderoso a pesar de todas las circunstancias pero entender también que dios no comparte su gloria con nadie entonces cualquier cosa que nosotros queramos ayudarle al señor no es posible porque su gloria no la comparte con nadie entonces cuando dice aquí todas las cosas son fatigosas más más de lo que el hombre puede expresar nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de hoy le gusta ser chismoso le gusta codiciar le gusta envanecerse y por eso es que estamos hablando no porque sigue siendo parte de la santidad aunque no se crea eso es cierto sigue siendo parte de la santidad y pues de verdad es que pues el ojo pues es muy importante para la santidad porque si nosotros pues vemos esto nos damos cuenta que podríamos andar nosotros o con un ojo bueno con un ojo malo y eso va a implicar pues que todo el cuerpo sea fíjense que lo que leíamos anteriormente decía que lámpara del cuerpo es el ojo entonces si si es una lámpara pues Lucas 11 34 decía la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz entonces pues si nosotros queremos que todo nuestro cuerpo esté lleno de luz pues nuestro ojo tiene que ser bueno pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas y eso es algo fatal por lo tanto pues tener un ojo bueno o un ojo maligno puede hacer que todo nuestro cuerpo o ande en luz o ande en tinieblas de hecho pues por ejemplo nosotros vemos una pareja o vemos a una persona y allá está esperando a un chico a este está esperando a las chicas o sea juzgamos de hecho y es porque caminamos por vista entonces a lo que Dios se refiere exactamente dice si tu ojo es bueno si tu ojo anda está lleno de luz todo tu cuerpo va a estar lleno de luz dice pero si tu ojo es malo todo tu cuerpo va a estar malo algo sucede no para que nuestro cuerpo esté malo ahí adentro no estamos viendo bien o estamos viendo lo que no deberíamos ver no es cierto eso es así no entonces pues a veces empezamos a ver lo que no deberíamos ver y ese es un problema terrible por eso es que es necesario que nosotros pues consagremos nuestros ojos hacia Dios porque para que podamos ver bien o no para que podamos ver todo lo bueno lo que Dios quiere que veamos porque de otra forma no no hay y pues si esa es la lámpara del cuerpo por lo tanto nuestro ojo debería ser bueno sabiendo la implicancia que tiene todo esto entonces nosotros tenemos que pues empezar a ver que es importante como vemos no y que pues no tengamos esa vista carnal sino todo lo contrario que tengamos esa vista espiritual primera de corintios 2 9 que dice primera de corintios 2 9 bueno pues vamos a primera de corintios 2 9 dice antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman ahora cuando va a haber eso cuando 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 van a suceder esas cosas cuando nuestro ojo deje de ser carnalito cuando nuestro ojo empiece a andar en el espíritu y no tengamos que andar pues en tinieblas no es cierto eso es cierto tengamos que aprender a diferenciar cosas que ojo no vio ni oído o yo ni ha llegado a corazón de hombres son las que están preparadas para cada un ser ahora esto a qué se refería a que después íbamos a ver los milagros no ya deberíamos nosotros vivir en ese en ese entorno no es cierto eso es cierto no es algo que no dice después sino cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo escudeña aún lo profundo de Dios eso es lo que dice entonces también nuestros ojos y nuestro oído debería ser guiado por el espíritu santo incluso deberíamos preguntar al espíritu santo que debemos ver y que no debemos ver que debemos oír y que no debemos oír dice para el hombre todo es pesado dice pero nunca se cansa de oír tampoco se cansa de ver dice y cuando dice si tu ojo derecho tienes ocasión de pecar dice mejor quítatelo porque es mejor que entres con un ojo al cielo aquí entres con tus dos ojos al infierno dice tiene mucho que ver el ver no es cierto y cuando dice que si tu ojo anda en la luz todo tu cuerpo está en la luz entonces habría que analizar de nosotros cuál de nuestros ojos o los dos ojos está fallando que estamos andando en la oscuridad no es cierto eso es cierto tendríamos que preguntarnos pues entonces cuál de nuestros ojos está caminando y cómo está caminando nuestros ojos cómo están viendo qué es lo que están viendo y y entender de que pues estamos hablando tanto de los ojos pues materiales pero yo creo más allá los espirituales porque pues este amparo sabes que los ojos materiales son todo lo que miran esto pero cuando uno conoce al espíritu santo ya no debería pensar en sus ojos materiales si el espíritu santo tiene el control de tus ojos es diferente la cosa es muy diferente ya no va a haber en que un ratito yo estoy con el espíritu y al otro ratito no de lo contrario todavía no le hemos dado potestad al espíritu santo en nuestras vidas o no estamos creyendo o vemos en en el trabajo que hace juan el bautista que tenía el espíritu santo él en ningún momento decae no es cierto bueno en juan el bautista bueno si el asunto es de que no no decae pues él tenía lo que dios le había dado no el espíritu santo de dios pero ahora con más derechos sabes qué pasa a nosotros nos gusta que nuestro ojo esté en la oscuridad ese es el detalle nos encanta que esté en la oscuridad porque siempre queremos complacernos a todo lo que sentimos a todo lo que queremos queremos ver lo que queremos ver queremos escuchar lo que queremos escuchar no nos gusta escuchar algo que no vaya con nosotros no nos gusta escuchar digo ver algo que no nos agrade bien decías hay que dejar de ver por ejemplo decías tu pornografía hay que dejar de ver películas terroríficas hay que dejar de ver por ejemplo las novelas pero a ver dime cuánta gente hasta el día de ahora ya no son las novelas si te has dado cuenta en en las redes sociales son que el marido la ha traicionado que se ha juntado con con el jefe y que el marido le ha votado que era pobrecito y que después cae y lamentablemente son pues como te digo se podría decir mini novelas dice que cristianas así de fácil no es cierto ahora tendremos buen ojo ese es el detalle que creo que no tenemos buen ojo no tenemos el ese es el problema y pues a este tiempo pues no nos hemos dado cuenta que necesitamos el ojo porque porque pues el ojo es la lámpara del cuerpo no la lámpara del cuerpo y dependerá de lo que vemos cómo vaya a andar todo nuestro cuerpo claro pues va a depender mucho de lo que tenga que ver si 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 nuestro ojo dice está en la luz todo nuestro cuerpo va a estar iluminado o no dice sí sí eso es cierto es cierto entonces qué casualidad no habla del oído y habla de los ojos también dios nos quiere hacer entender de una y otra manera los designios que tiene para cada uno de nosotros viendo lo invisible no es cierto viendo lo invisible ese es el asunto que normalmente pues cuando hablamos de verbes bien decías que tenemos dos cosas en la vista carnal y la vista espiritual que en realidad debería ser uno y nosotros debiéramos estar todo el tiempo no complaciendo digamos a nuestra vista sino teniendo la vista espiritual pero pues normalmente no tenemos eso sea lejos de solamente lo esencial que es normalmente lo que la mayoría le gusta algo que complace digamos básicamente las pasiones que se tienen en la carne que tiene que ver con lo que pues cada uno ve ya sea novelas ya sea cosas y demás pues también creo que es importante ver que decías viendo lo invisible o sea estamos hablando de esa vista espiritual de ver como como dios quiere que veamos las cosas que tengamos esa vista la vista de dios que es muy diferente a la que nosotros tenemos porque pues leíamos hace un momento que decía cosas que ojo no vio ni oído yo ni subió a corazón de hombres son las que dios ha preparado para aquellos que le aman es decir que pues hay cosas que no hemos visto aún que pues que que dios ha preparado pero para de verdad para aquellos que le aman y por mucho tiempo quizás lo que tenemos es esa ceguera se podría decir de no poder ver las cosas de dios de no poder tener esa vista espiritual de hecho y cuando Mateo dice y en Lucas también dice si tu ojo derecho te hace pecar es mejor que entres con un ojo a qué se refería cuando pues nuestro ojo o sea cuando 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 tenemos algún algún detalle digamos que que parte de nuestro miembro no está haciendo pecar no pues puede ser que ese ojo esté viendo alguna cosa que que no debiera por ejemplo puede ser una pornografía puede estar viendo alguna otra persona no sea alguien que no sea su esposo su esposa o alguna otra persona que se yo tantas cosas que que pues el ojo pues derecho podría ser ocasión de caer por eso dice sácalo y échalo de ti pero pues cuidado que alguien piense que es físico no sino pues no nos está diciendo que vayamos y nos quitemos no el ojo como tal sino pues está refiriéndose a esa vista espiritual claro por eso dice tu ojo derecho ahora que ocurre cuando decíamos ahora en las redes sociales como pequeñas telenovelas todo el mundo empieza a ser como como que si fuera chiste muchas cosas sin darnos cuenta que de manera subliminal están programando nuestra mente están programando que nuestro ojo sea oscuro y por ende nuestro cuerpo uno al final de cuentas dicen los maridos siempre engañan a las mujeres siempre engañan o las mujeres son las que engañan a los maridos sin darnos cuenta que por ahí está el ataque pero si tuviéramos un un ojo limpio y lleno de luz no veríamos esas cosas no veríamos esas cosas entonces nuestro ojo está programado a nuestras pasiones siempre hacemos lo que nos agrada lo que nos llama la atención no cierto lo que nos conviene supuestamente supuestamente porque en mucho tiempo la sociedad se ha deteriorado por el mismo hecho de que he visto tanta telenovela que la vida no había sido una telenovela en una telenovela no sabes de dónde viene la plata de dónde viene nada y al final guauita se han casado chicos se han casado por ese y la cantidad de divorcios hijos no deseados y hay de todo de igual manera a través de la pornografía eso entra y lo último por ejemplo que es sabido es que dos hermanos en el campo han tenido un bebé y la han matado porque era fruto de su pecado entonces se llega a esos extremos ahí sí vemos que su ojo estaba en la oscuridad y la oscuridad ahora trae su paga los dos muchachos están en la cárcel que te parece eso es terrible no yo creo que pues esto es lo que hay que cortar de una vez antes de que llegue digamos a ese a ese extremo porque pues si ellos hubieran cortado digamos a tiempo pues no hubieran tenido que pues deshacer todo el cuerpo no básicamente claro porque y eso a eso está programado todo por un lado han empezado con una por otro lado la música se ha usado el tipo de canciones que se ha usado sigue pataleando el error sigue molestando como podemos tener un ojo lleno de luz para que nuestro cuerpo esté lleno de luz no es cierto por ejemplo los deseos vienen de donde de las pasiones de nuestras pasiones uno peca que de nuestras pasiones las pasiones de que que se expresan a través de los ojos por ejemplo el me gusta cuando eso dice el último mandamiento dice no codiciarás y dice también ayer leíamos dice codiciáis y no tenéis te das cuenta que la codicia para nada nos ayuda pero damos rienda suelta a ese sentimiento y lo plasmamos por ejemplo supuestamente uno puede decir no yo no le hago ningún daño pero si si quiero a una persona no hago ninguna ningún daño pero quien sabe que en tu mente ya le has tocado a la persona ya le has abrazado a la persona y este es con la persona pecado es pecado o estoy mal no eso es cierto lamentablemente pues una de las cosas que más vemos es eso cuando decías que pecado es pecado ese es el detalle que pues una de las cosas que da curso digamos a que todo vaya mal pues es precisamente la vista y cuando habla de la vista pues está hablando de todo lo que uno puede ya hacerlo digamos porque pues con la vista lo imagina y básicamente lo trae en el mundo espiritual esto es quizás un poco complejo de entender pero es algo que se hace y si vemos todas las cosas que se han tenido pues han sido como como fuente de tentación se podría decir para para todo este asunto y ahí está el pecado o sea no no solamente que pecado es pecado sino que es un pecado terrible en el sentido de que no solamente daña ese momento sino que daña todo lo demás daña todo el cuerpo porque pues a partir de eso se va ejecutando todo si vemos esto pues podemos ver que todo ha empezado con una visión o sea con tener un mal ojo por ejemplo para Emma porque cuando pues estaba para 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 la para morder digamos la la el fruto que no debía pues nos la biblia nos dice en genesis 3 6 que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer o sea ella sabía que no debía comer de ese árbol ella sabía que ella no podía hacer eso pero de repente ha ocurrido algo dice y vio y vio o sea en ese momento a ella le ha aparecido es tal cual decía es como como me gusta como algo que ella pensaba y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos o sea le ha agradado y el árbol era codiciado o sea hay hay palabritas ahí que nos dan la idea de de cómo uno pues en realidad se llena de tinieblas porque si empezamos a ver la lámpara de su cuerpo eran los ojos entonces y vio la mujer que el árbol era bueno para comer en ese momento pues su lámpara empezó a alumbrar que la luz de su lámpara daba tinieblas y pues ahí aumentado que era agradable entonces pues como como que le gustaba no y codiciable ya está no codicia para alcanzar sabiduría y lo último pues es tomar no tomar el fruto comió y no solamente eso sino que aparte de hacerlo ella también le da a su marido y la cual comió así como ella o sea en este pasaje podemos encontrar como una crónica del pecado que creo que se repite una y otra vez solamente habría que cambiar el nombre de la mujer por otro por cualquiera de nuestros nombres y el árbol pues podría ser por un por cualquier cosa no puede ser un desde una persona hasta cualquier otra cosa no para qué pasa si todo el tiempo sabiendo que no debemos dejarnos encaramar no debemos hacer eso recurrimos a dios para pedirle que nos libre de la tentación dice el padre nuestro líbrame de la tentación y yo sé que si tú le pides de todo corazón te libra de la tentación sin embargo dentro de cada uno mismo tiene tan desarrolladas sus pasiones que no le importa y al final poco o nada le importa lo que diga dios lo importante para la persona es satisfacer su deseo de ver su deseo de oír su deseo de hacer que su ojo esté en la oscuridad y por ende todo su cuerpo y debido a eso finalmente pues dios pone un espíritu de estupor no es cierto cierra los ojos porque porque no le queda otra porque una y otra vez una y otra vez y seguimos en lo mismo y seguimos en lo mismo ocurre que no cambiamos ocurre que seguimos igual no sé ahora cuando dice cuando estás para acercarte llevando una ofrenda al altar si no te pones de acuerdo con el adversario pueda que éste te lleve a la cárcel y de allí no vas a salir sino hasta pagar la última blanca todo tiene su juicio no es cierto todo jehová dios tiene todo o sea y también yo veía anoche después del programa veía como a a simón pedro le pide jazatán no es cierto le pide y dice por eso que es simón simón jazatán te ha pedido para zarandearte pero yo he pedido al eterno que no te falte la fe él ya había orado jesucristo para que no cae y a qué se refería exactamente se veía que le iba a negar él ya sabía entonces él sabe o no sabe lo que nos va a suceder pero nosotros decimos esta vez más me satisfaré esta vez más cumpliré mi deseo ese es mi karma no puedo o sea estamos mal no no confiamos en el eterno no confiamos y eso nos está llevando a una oscuridad profunda eso es cierto no que no confiamos en el eterno y nos lleva a una oscuridad profunda pues entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es pedirle pues a mismo jesucristo que nos nos sane por esa ceguera porque no hay manera digamos de que nosotros podamos ser sanos si todo el tiempo seguimos con este asunto y pues muchas veces no queremos ver porque pues por ejemplo cuando pues ya hablamos esto muchas veces en la levadura de los fariseos cuando vemos en Marcos 8 14 dice lo siguiente habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca y él les mandó diciendo mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes y discutían entre sí diciendo es porque no trajimos pan y entendiendo lo jesús les dijo que discutís porque no tenéis pan no entendéis ni comprendéis aún tenéis endurecido vuestro corazón teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis entonces pues vemos que ahí les está diciendo algo que tenían ojos pero no veían tenían oídos pero no oían y les decía y no recordáis cuando partí cinco panes entre cinco mil cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis y ellos dijeron doce y cuando los siete panes entre cuatro mil cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis y ellos dijeron siete y él les dijo ¿cómo? aún no entendéis entonces vemos que hay momentos que no es que no podemos ver sino que ellos tenían ojos pero no veían y a veces estamos así ¿no? no creemos exactamente que Dios nos puede ayudar en este aspecto si no creemos la capacidad de que tiene él de librarnos de la tentación del pecado porque no le creemos el gran problema que existe ahorita es el no creerle el creer que tú lo puedes hacer tú lo puedes controlar y al final dices con tal de que yo satisfaga mi deseo no importa si es lo último pero satisfaces tu deseo ¿no es cierto? si nos vamos a Hechos 28 28 25 a ver Hechos 28 25 vámonos dice y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse les dijo Pablo esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo vea este pueblo y diles de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane no es cierto hay la probabilidad de que nos nos va a sanar sí ¿qué nos hace falta? creerle y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sané ¿ya? entonces dice mucho ahora esta palabra está escrita en Isaías ¿no es cierto? sabía Dios que los ojos pero ahora el detalle es ese ahora que Dios que el Espíritu Santo te puede dar esa vista espiritual y esos oídos espirituales pero lo que pasa es que no crees que es capaz de ayudarte el Espíritu Santo ahí está el detalle de que no creemos que nos pueda librar de la tentación no primero está satisfacer nuestras pasiones como dice en Santiago se peca porque nuestras pasiones no es que Dios nos está poniendo la cosa cuando nos conviene Dios me lo ha puesto Dios quiere que vea a Dios no le agrada que tenga esos sentimientos no le agrada para nada que tengas esos malos sentimientos bien decías esa pareja de jóvenes por ejemplo nunca deberían haberse mirado ¿no es cierto? deberían guardarse deberían separarse si había ya alguna miradita que ya cruzada ya estaban en la oscuridad y generalmente hay cosas que dentro de nosotros nos cautivan tanto que damos rienda suelta a nuestros sentimientos a nuestras pasiones y pues de hecho ¿no? si nuestra pasión entra por nuestros ojos es que todo nuestro cuerpo está en la oscuridad ahora hay solución ¿cierto? porque dice yo lo sané no es cierto eso es cierto ¿no? pues hay una parte que nos dice y yo los que los sané bueno en la versión Kadoch dice lo siguiente porque el corazón de este pueblo se ha embotado con sus oídos ellos vagamente oyen y sus ojos ellos han cerrado por temor que puedan ver con sus ojos y oír con sus oídos entender con sus corazones y hagan Teshuvah para yo poderlos sanar ¿no? en realidad pues ese sanar está en función al de de Teshuvah en este caso convertirse Teshuvah pues que que vienen como sinónimos ¿no? eso ¿no es cierto? wow 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 entonces yo creo que eso es bien importante que pues hay solución para esto la hay la clave está en pues que podamos hacer nosotros Teshuvah que podamos hacer arrepentimiento que podamos hacer esa conversión que podamos pues volvernos de ese camino y podamos pues entender todo esto que nos está diciendo ahora ¿quién te va a guiar al verdadero arrepentimiento si no es el Espíritu Santo? nadie más que entrar en ese arrepentimiento es el Espíritu Santo pero una cosita el Espíritu Santo no se va a interponer entre tu deseo y ti y y entre tu deseo y lo que él desea para ti no 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 lo va a hacer a la fuerza tú tienes que darle tu libre albedrío para que el Espíritu Santo ponga en ti entonces a ver dime una cosa por eso algún momento habíamos hecho ejemplo hay una persona diabética y el doctor le dice ya no tienes que consumir azúcar pero la pasión por los caramelos que hace la pasión por el dulce que hace hace que la persona diabética coma azúcar y la familia dice ay pero que se coma usted debe darle pues hambrecita no yo he visto que el Espíritu Santo te puede dar dominio propio y dice no les doy amor poder y dominio propio otra cosa es que nosotros no queremos soltar esas pasiones porque nos agrada y entender que tenemos un ojo en la oscuridad por ende nuestro cuerpo está en la os 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 es bien peligroso, ¿cierto? Cierto. Eso es cierto. Entonces, tenemos un problema si nuestro ojo está en la oscuridad, porque pues ya está alumbrando tinieblas y por lo tanto todo nuestro cuerpo está en tinieblas. De hecho, pues está alumbrando ya. O sea, por eso te decía, ¿no? Es en un deseo. En ese deseo. Pero se puede hacer una cosa. En los ayunos, eso debería ser. Ahora, otra cosa es que en los ayunos, por ejemplo, hacemos huelga de hambre y no hacemos ayuno. ¿El ayuno qué significa? Pues son cuatro cosas bien importantes, ¿no? Romper ligaduras, romper bueno, romper ligaduras sin piedad, soltar a los quebrantados de cargas de opresión, romper todo yugo y dejar libre a todo, a todos los quebrantados y pues y romper todo yugo, ¿no? Claro, eso debería provocar afligir el alma. ¿Y dónde está el alma? En el corazón. ¿Qué sabemos del corazón? Que el corazón es engañoso. Engañoso y perverso. Más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Entonces, ¿por qué satisfacemos el deseo de nuestro corazón? Ahora, nuevamente volvemos. Eso va justo, justo con el gusto a comer. Persona que no puede dejar de comer exactamente no puede tener dominio de sí mismo. Ya. Ahora, en los ayunos pueda que la persona esté ayunando, pero en su mente no sabemos si está comiendo. Eso es importante. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los ayunos, bien importante, estamos en esto de los ayunos porque necesitamos aprender y llevarlo muy bien los ayunos. ¿No es cierto? Por cierto, vamos a cambiar la manera de hacer el ayuno y vamos a pedir a la gente también en el ayuno exactamente vamos a pedir que sea sincera porque por lo que estoy viendo es que mucha gente no ayuna ni las guaguas ayunan entonces estamos perdiendo tiempo. Este bajón que hemos recibido está como te digo este resfrío total que hemos tenido nos tiene que llamar a la reflexión ¿no es cierto? No sea que nuestro ojo también esté en la oscuridad y por ende nuestro cuerpo también en la oscuridad. Tenemos que seguir preguntándole al Eterno cómo es lo que vamos a hacer y evitar las mentiras. O sea, tenemos que preguntarle al Eterno qué está pasando porque probablemente nosotros estemos haciendo huelga de hambre y no estamos haciendo con esa fe ¿no es cierto? Eso es cierto. Entonces tenemos que pedirle nosotros al Señor al Espíritu Santo que nos enseñe a discernir exactamente lo que ha pasado porque nos ha choqueado mucho nos ha choqueado a mí por lo menos me ha choqueado todo esto porque estábamos tan bien que no sabemos como es que pero culpa de Dios no es eso sí es nuestra culpa y tenemos nosotros que pedirle al Señor que haré de nuestras vidas ¿no es cierto? cómo es lo que estamos ahora puede ser también que no respetemos lo que las autoridades digan o sea, es un montón de cosas pero una cosa sí te digo es que también hay que tener cuidado de que nuestro ojo esté en la oscuridad es bien importante ver que nuestro ojo no ande en la oscuridad de lo contrario todo nuestro cuerpo va a andar en la oscuridad y cuando digo la oscuridad es que le gusta mentir ¿ya? en la oscuridad se hacen todas las obras de la carne y capísimo somos nosotros para cometer errores y perdonarnos al rato ya con premeditación decías tú y alevosía muchas veces lo hacemos y no está bien tenemos que corregirnos por eso es que vamos a cambiar la hermenéutica de los ayunos y va a ser oración y oración y sin nada sin agua sin nada ¿no es cierto? bueno yo creo que habría que consultarle a Dios en todo este asunto porque hablabas de varias cosas decías que por ejemplo cuando un ojo empieza a caminar digamos en tinieblas y pues muchas veces uno ya hace las cosas con premeditación con premeditación empieza a tener digamos algún pecado pero pues también pasa el otro extremo que hay momentos en el que alguien se acusa de algo y pues está acusándose todo el tiempo y creo que ambas cosas siguen en tinieblas de hecho pero hay que preguntarle al eterno por eso y depender del Espíritu Santo cómo es lo que vamos a hacer porque pueda que también uno lo tome la libertad como libertinaje ¿no es cierto? entonces hay que estar en constante oración como para pedirle y nos guíe el Espíritu Santo pero esto no tiene que volver a ocurrir ¿no es cierto? eso es cierto que lo que tenemos que hacer es preguntarle para ver cuál es el asunto digamos y pues de lo que siempre se hacía ¿no? porque si vemos digamos en la palabra de Dios pues siempre que pasaba algo siempre lo que se hace es consultarle y pues y hasta tener digamos una respuesta de Dios saber qué exactamente hacer de hecho pues de hecho ¿no es cierto? porque a la final los ayunos hay que hay que preguntarle al señor porque nosotros no tenemos un reglamento no sabemos cómo lo vamos a hacer pero hay que estar en oración Amparo estamos en hora ¿no Amparito? 22 y 12 todavía estamos bien entonces entonces a seguir le dando sobre los oídos sobre los ojos qué importantes son los ojos qué importantes son los oídos ahora la única manera de tener ojos espirituales y tener oídos espirituales es a través del Espíritu Santo entregarle al Eterno nuestros ojos para que no estemos codiciando y pedirle que no nos deje caer en la tentación ser sinceros perdón eso es bien importante ser sinceros pedirle al Eterno que no estemos codiciando que pues él controle cada una parte de nuestros ojos que controle todo lo que tenemos y yo creo que eso es bien pero bien necesario porque pues solamente él nos puede decir ¿no? cómo estamos con los ojos porque pues cuando uno lee por ejemplo lo que le ha pasado a Lot y lo que le ha pasado a Abraham uno podría pensar por ejemplo que a los que saben lo correcto ¿no? porque al final pues veía bien digamos se supone que él estaba viendo lo que le convenía de alguna manera pero pues podemos ver que en realidad no tenía esa buena vista y conforme a lo que vamos viendo entre cada uno las vistas son pues muy diferentes la única forma en la que Abraham ha podido ver digamos de manera correcta es porque tenía la ayuda y el poder del Espíritu Santo entonces yo creo que ese es un detalle que tenemos que tener el día de hoy en cada uno de nosotros ver cómo vemos se diría solamente podemos poder hacerlo a partir de la ayuda y el poder del Espíritu Santo solamente si el Espíritu Santo pues nos ayuda nos guía vamos a poder ver de lo contrario no vamos a poder avanzar creo que esto es bien necesario que cada uno de nosotros empiece a chequear digamos esto ¿por qué? porque cuando empezamos a ver nosotros podemos determinar digamos de alguna manera cómo estamos viendo pero solamente el Espíritu Santo nos puede enseñar digamos cómo hacer estas cosas porque tal cual digamos nosotros creemos pues como dice Jeremías 17.9 decimos bueno nos dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? eso es lo que nos dice Jeremías 17.9 entonces pues cuando vemos eso y dice ¿quién lo conocerá? pues nos damos cuenta que a veces nosotros con nuestro corazón podemos decir pues ah estamos viendo bien o estamos viendo mal pero pues solamente el Espíritu Santo nos puede enseñar cómo realmente ver ¿no? y de qué manera podemos ir viendo porque Él es luz en realidad solamente pues mientras hermanos acerquemos a Él vamos a poder ver de manera correcta ahora bien pues cuando empezamos a ver lo que dice la Biblia pues vemos que de verdad ha habido un momento en el que pues especialmente toda la casa de Israel ha tenido un momento de estupor ¿no? de un espíritu de estupor que no le permitía oír no le permitía pues ni siquiera ver y no pueda caminar y no pueda hacer esto pero también nos habla de que viene un tiempo de restauración y creo que estamos precisamente en eso en el que si nosotros de verdad entendemos que hasta este tiempo pues no no hemos estado viendo sino que hemos estado caminando en tinieblas que hemos estado en la oscuridad y pues que si vemos que todo esto ha pasado y hacemos ese teshuva de verdad hacemos ese verdadero teshuva le permitimos cambiarnos el corazón pues entonces vamos a poder ver vamos a poder a cambiar todo esto y creo que eso es bien interesante ¿por qué? porque no hay otra manera digamos en la que podamos ver ¿no? sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo sin que podamos hacer ese teshuva ese arrepentimiento cuando decía teshuva pues es una conversión genuina es volver digamos de un lado a otro es cambiar digamos la forma en la que estamos de total manera ¿no? y creo que en ese tiempo pues eso es lo que Dios nos está llamando a que cada uno de nosotros vaya a hacer para que pues todo nuestro nuestro cuerpo de verdad no esté en tinieblas y pues para que nosotros andemos en plena luz ¿no? y eso es bien importante que si cada uno de nosotros empieza a caminar con él pues vamos a empezar nosotros a caminar en la luz ¿no? y lo único que necesitamos en este tiempo pues es de verdad arrepentirnos convertirnos en esa conversión genuina con la ayuda y el poder del Espíritu Santo para que podamos digamos poder ver ¿no? para que nuestros ojos de verdad se limpie para que quitemos de cada uno de nosotros todo lo que tenemos dice la palabra lámpara a mis pies ¿cómo dice? esa partecita lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino y yo creo que esa es una palabra muy buena ¿por qué? porque cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra pues se refiere que pues la palabra de Dios recordemos que eso también es Jesucristo pues es la palabra la palabra es viva y eficaz pues cuando nosotros empezamos a ver lo que dice la palabra de Dios pues esa es una lámpara entonces y eso nos enseña digamos a ver lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino o sea ¿qué va a poder alumbrar? pues esa misma palabra esa misma palabra es la que nos va a enseñar qué camino seguir cómo hacer las cosas por dónde ir pues eso es lo que dice Salmo 119-105 y esa palabra es muy buena que no estamos nosotros diseñados para ver bien ni para oír bien que necesitamos la dependencia de Dios que se hablabas en el huerto del Edén como había escuchado por sus ojos porque si ella si la mujer no hubiera prestado atención seguramente la ay perdón seguramente puede seguir en parito si seguramente si ella hubiera pues aprendido digamos y no hubiera visto no se hubiera dejado llevar por los ojos pues otro hubiera sido el cantar ¿no? ahora que pues por ejemplo cuando vemos esto a la luz del Salmo 119 dice desde el 104 dice de tus mandamientos he adquirido inteligencia por tanto he aborrecido todo camino de mentira lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino si en ese instante pues la mujer de Adán lo que hubiera hecho es hacer esto y hubiera pues puesto los mandamientos de Dios en ese momento en lugar de ver con sus ojos carnales aquel fruto que no debía haber comido ella hubiera vuelto a los mandamientos de Dios y hubiera escuchado el mandamiento de Dios que le decía de este fruto no vas a comer y hubiera aborrecido todo camino de mentira o se hubiera aborrecido todo lo que la serpiente le decía en ese momento pues entonces en ese momento ese mandamiento hubiera sido una lámpara a los pies de su palabra y lumbrera su camino y por lo tanto hubiera podido salir y creo que esto es lo que cada momento pues Dios nos está mostrando que puede hacerse porque probablemente tengamos algún problema probablemente estemos por camino de oscuridad pero si nosotros volvemos a la palabra y permitimos que esto nos alumbre entonces vamos a poder empezar a caminar por un camino pues diferente por un camino de lumbrera y no vamos a estar por un camino de mentira hay un detalle bien importante que lo has tomado exactamente decías bien que si tomásemos en cuenta muy bien la palabra y la mujer de Adam no hubiera no hubiera desobedecido se hubiera encargado de de que no es no esto hubiera sido bien diferente ahora bien sabemos que el hombre no puede poner un no no ha desarrollado no ha entendido que Dios le ha dado dominio propio entonces un no es no ya un no es no pero a nosotros se nos ocurre romper esa regla con solo el hecho de darnos placer ahora quien falla Dios o nosotros nosotros definitivamente y que vamos a hacer hay probabilidad si ahora que ocurre porque porque no estamos entendiendo que su palabra es vida porque no estamos entendiendo exactamente que hay poder en Dios y seguimos creyendo en una religión y vivimos una religión y de ahí es lo que hay que salir de la religión ya tiene que ser viviendo mostrando nuestra fe por obras son tiempos difíciles son tiempos caóticos y estamos viendo cualquier brecha cualquier eh aportillado Satan se mete no no pierde ni un segundo ¿no es cierto? eso es cierto ¿no? apenas hay un poquito digamos de un agujerito chiquito y pues y hay digamos cualquier tipo de ataque entonces es necesario que pues que empecemos a cortar digamos con todo con todo agujero para que todo empiece pues estar bien digamos ¿por qué? porque hay hay un montón de de aportillado se podría decir y que no no nos van a dejar en paz digamos entonces es tiempo de que se vayan cerrando digamos cada una de esas puertas ahora ¿quién nos va a enseñar a cerrar esas puertas? tenemos que aprender a tener esa esa amistad con el Espíritu Santo creer simplemente y determinar salir de la religión una manera de vivir no creemos simplemente de que ya ya estamos en este lado y todo ya está hecho no es como que cuando te inscribes al colegio y has pasado el año tienes que seguir tienes que seguir y tienes que seguir si en si en la vida del mundo tienes que hacer diplomados tienes que hacer maestrías en estas cosas de Dios más aún hay que rendir exámenes ¿no es cierto? y hay que seguir adelante y el que aprueba aprueba el que no aprueba no aprueba pues sí o sí eso es cierto ¿no? pues al igual que digamos aquí en el mundo digamos también en las cosas de Dios pues cuando más porque pues estamos en una profesión y lo dice ahí ¿no? que retengamos nuestra profesión que Dios nos está dando y que pues vayamos siempre hacia adelante que mejor si tenemos la ayuda y el poder del Espíritu Santo con eso sí podemos ir para adelante de hecho pues Amparo tenemos que darnos al 100% porque a la final ¿qué vamos a lograr? en esta vida no hay más nada si no le obedecemos a Dios estamos chao ¿no es cierto? por eso en el Salmo 119.15 dice en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras dice no me olvidaré de tus palabras pero a nosotros parece que se nos olvidan las palabras no hay que dar rienta suelta a las emociones a las pasiones que tenemos dentro pero se nos olvida se nos olvida porque no tenemos el deseo ferviente de obedecerle ese es el peor ese es el peor detalle tenemos que movernos conforme al corazón de Jehová ¿no es cierto? tenemos que nosotros sujetarnos a lo que dice la palabra ¿no es cierto? ¿con qué limpiará el joven su camino? dice con guardar tu palabra y en la palabra y en la palabra dice pues muchas cosas ¿no es cierto? bueno estas son son recetas ajá seguimos bueno pues estas son recetas pero muy 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 buenas ¿no? porque pues no hay manera digamos de limpiar el camino sino es con sus palabras ¿no? con las cosas que Dios nos va diciendo por eso es que es tan precioso digamos esto que decías es necesario ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviar de tus mandamientos mínimamente creo yo deberíamos leer este salmo 119 hasta que se grave en nuestro consciente subconsciente inconsciente así como que muchas veces en lo intelectual por ejemplo para aprender cálculo 1 cálculo 2 para aprender físicas cuántas noches de desvelo y has aprendido creo que eso hace falta leer la palabra y cada día leer cada día y volver a leer y volver a leer de lo contrario no vamos a poder seguir adelante ¿no es cierto? yo creo que es necesario ¿no? leer y volver a leer pero pues la clave también es leer esto con el Espíritu Santo ¿no? porque uno podría leer digamos varias veces y aprenderlo de memoria pero sin ayuda y el poder el Espíritu Santo esto no va a cobrar vida en cambio pues uno puede leer una palabra y de repente puede como que tocarle totalmente y cambiarle pero pues en la profundidad ¿no? hacer un rema digamos dentro de una persona y que esa palabra pues termine limpiando absolutamente todo y la palabra es la que la que limpia pues nuestro camino ¿sí o sí? sí precisamente ¿no ve? es necesario no alejarse de la palabra o sea vamos a tener que continuar siempre con la palabra yo sé que estás cansada tu voz se nota agotada yo igual con tos creo que ya ya estamos mejor pero ¿no? sí estamos mejor eso sí bueno pero también ya ya es hora de orar estamos y 26 pero pues creo que esto es bien interesante ¿no? lo que estamos viendo en este día es de que cada uno de nosotros pues puede caminar en tinieblas o puede caminar digamos en la luz cuando uno está tiene su ojo pues limpio pues camina en la luz pero cuando uno tiene su ojo en tinieblas pues la lámpara del cuerpo es el ojo y por lo tanto empieza a caminar en tinieblas entonces a partir de eso lo que podemos ver es que necesitamos empezar a caminar en luz y una manera de caminar en luz es pues solamente con la ayuda y el poder del Espíritu Santo que nos cambie esta vista para que no tengamos una vista carnalita sino una vista espiritual y cómo va a poder hacerlo por los mandamientos con qué puede limpiar o sea si alguien dice bueno pues yo ya estoy caminando en tinieblas reconozco que tengo digamos todo este tipo de tinieblas entonces dice con qué limpiar el joven su camino con guardar tu palabra entonces si nosotros aprendemos a guardar la palabra de Dios si nosotros aprendemos a meditar en esta palabra si nosotros pues pues guardamos como dicen en tus mandamientos meditaré consideraré tus estatutos no me olvidaré de tus palabras me regocijaré en tus estatutos no me olvidará de tus palabras pues todas estas cosas pues si las hacemos y de verdad las tomamos en cuenta pues lo que va a pasar es de que vamos a empezar a andar en luz y creo que eso es lo que en este día Dios nos está hablando pero creo que hemos entendido mal guardar la palabra todos tienen su biblia bien nuevita no se trataba de eso no manejan su biblia ya no es cierto ahora todo es este celular bueno eso es cierto y cuando estás viendo youtube por ahí siempre hay algo que te interesa el error siempre va a poner algo que te gusta y ya estás bueno ese es el problema ¿no? y creo que el problema es pues que cada uno de nosotros no ha aprendido digamos a guardar la palabra porque pues ni siquiera se tomó el tiempo de leerla ¿no? y ese es un problema terrible para este tiempo cuando ni siquiera podemos pues hacer digamos o empezar a leer la palabra que ya la tenemos considerando que actualmente pues para nosotros es muy fácil tener una biblia ¿no? es muy sencillo pero pues si vemos digamos la historia en el tiempo pues está por esta palabra hay muchas personas al lado de la vida porque pues no era tan libre ¿no? eso precisamente ¿no? el Espíritu Santo graba las palabras pero si no las practicas viene el malo y lo arrebata pues y eso lo sabemos podemos saber de memoria y somos buenos para corregir somos muy buenos para llamar la atención pero viviremos la palabra o estamos con nuestro ojo en la oscuridad y por ende todo nuestro cuerpo anda en la oscuridad y tenemos la razón de todo y creemos que simplemente ya porque no adoramos a ídolos todo está hecho y ese ídolo que tienes para tus adentros ese ídolo esas pasiones que sientes para ahí adentro y satisfaces los deseos de esas pasiones yo creo que es más profundo ¿no ve? sí es cierto es más profundo todavía ¿no es cierto? con la esperanza en que Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo lo va a hacer con nosotros porque es la fe la justicia de Abraham le ha sido contado por digo el creer le ha sido contado por justicia entonces ¿cuál es nuestro problema? el creer ¿no es cierto? creo que es hora de orar sí es hora de orar y pues de verdad y aprender a creerle ¿no? sí hasta eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a creer y esto es camino a la santidad para tener ojos un ojo bueno que esté iluminado todo nuestro cuerpo ¿no es cierto? eso es cierto que pedirle que pues nos ayude a creer ¿no? y que de verdad tengamos un ojo pues que ilumine no un ojo ¿no? sino los dos ojos que ilumine todo nuestro cuerpo que esté de verdad alumbrando y que la luz pues esté digamos en todo nuestro cuerpo solamente con ayuda y el poder del Espíritu Santo que nos ayude y nos enseñe a creerle eso es lo único que le podemos pedir eso es cierto Amparito entonces nos ponemos a orar ¿no es cierto? cierto yo te invito a que inclines tu rostro a media máquina pero aquí hay que hay que seguir en la obra te invito a que inclines tu rostro y le digas Padre Eterno Padre Bueno tú eres creador del cielo y de la tierra tú eres mi señor tú eres mi salvador mi único Dios eterno papá ayúdame y enséñame a través de tu Espíritu Santo a creerte porque si bien es cierto que creo en tu existencia todavía tengo deseos dentro de mí que la verdad es que todavía yo sigo satisfaciendo esos deseos papá Dios a ti no te puedo mentir a ti no te puedo engañar tú no eres fácil de engañar yo tengo que decirte papá Dios que tengo sentimientos y emociones muy ocultos y que probablemente esté practicando solamente religión papá ayúdame a entenderte padre mío necesito aprender papá de ti necesito señor bendecir tu alma cada día papá necesito seguir adelante contigo papá necesito señor cambiar mi manera de ser quiero ser diferente papá quiero ser diferente obedecerte a ti señor obedecerte tan solo a ti papá gracias te doy Dios mío por lo bueno que eres conmigo señor por lo por lo eterno que eres conmigo sobre todo por la paciencia que me tienes papito amado tú me guardas de cosas sobrenaturales que vienen en contra mí señor contra mí viene viene contra nosotras muchas cosas sobrenaturales papá del error y aún así señor nos guardas gracias te damos Dios mío por este tiempo en que nos permites acercarnos señor al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro señor ante el trono de la gracia te pedimos papá Dios que no me dejes caer en la tentación del pecado Dios mío de dónde viene mi socorro papá y como dice en el salmo 121 alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra yo sé que tú has hecho padre mío el cielo y la tierra obra de tus manos es todo Dios mío todo te pertenece papá te pido que me ayudes Dios mío tú no das mi piel desbaladero Dios mío tú no te duermes cuando me guardas papá no te duermes ni te adormeces porque guardas a Israel papá Dios tú eres mi guardador señor tú eres mi sombra señor porque dice en el salmo 121 Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma dice tu palabra señor Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre cuán hermosas son tus palabras papá palabras que no merecíamos ninguno de nosotros corro señor al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el gracia para el oportuno socorro señor de no pecar contra ti Dios mío quiero decirte con toda sinceridad señor apartado de ti nada puedo hacer papá apartado de ti nada puedo hacer Dios mío perdóname padre mío perdóname señor si todavía tengo mi ojo en la oscuridad y por ende todo mi cuerpo está en la oscuridad papá enséñame como les he enseñado a Abraham a caminar por fe y no por vista porque he visto también el final del lot cuando él camina por vista papá el final del lot no ha sido nada bueno y tenía la oportunidad de hacer tu voluntad podía copiar señor de tu hijo Abraham señor podía imitar la fe de Abraham pero poco o nada le ha importado a los papá porque él quería andar con la fe de Abraham yo te pido señor que me enseñes a caminar agarrados de la mano de tu espíritu santo papá ya no quiero andar solo papá no me quiero desprender papá de ti señor perdona señor todos mis pecados papá peco de palabra de obra de pensamiento de omisión y de comisión lo hago señor para satisfacer mis pasiones papá y todavía señor me acerco ante ti y tal vez muchas veces te increpo y digo si tienes poder porque no me dejas porque no porque me dejas caer en la tentación muchas veces señor actúo así ayúdame dios mío a entender tu palabra enséñame padre mío a que sin santidad nadie te va a ver a ti señor y no vale nada en esta vida señor porque las emociones terminan en este mundo señor las pasiones también no tendría sentido señor acabar cual si fuera una vida de un animalito papá teniendo la oportunidad de seguirte teniendo la oportunidad señor de amarte teniendo la oportunidad padre mío de hacer tu voluntad Dios eterno te pido perdón señor peco de omisión señor porque en el momento en que quiero satisfacer mis pasiones papá no me interesa nada simplemente satisfacer señor probablemente no esté ayunando como debería hacerlo señor yo te pido señor que me enseñes a ayunar para buscarte señor con todo mi ser para llamarte señor para hablar contigo yo sé que estás en todas partes padre mío ayúdame señor necesito que me ayudes padre mío amado Dios en este día me estás hablando de los ojos cuán importante es tener un ojo bueno que alumbre todo mi cuerpo para que no ande en oscuridad tú conoces si mi interior si mi hombre interior todavía tiene deseos pecaminosos sentimientos pasiones que a ti no te agradan papá porque en mi corazón está todo eso Dios mío cámbiame este corazón malo señor yo necesito tener un corazón bueno para escucharte para obedecerte Dios mío muchas veces señor pienso que tengo la razón pienso que todo está bien papá cuando no todo está bien señor cómo poder guardar señor mi camino guardando tu palabra papá dame fortaleza para leer tu palabra señor que no me pueda cansar de buscarte con la ayuda y el poder de tu espíritu santo que tenga el deseo ferviente señor de leer tu palabra porque tú mismo dices en tu palabra señor que si no comemos de tu carne si si no bebemos de tu sangre vamos a seguir teniendo hambre y sed y esta es tu carne señor y esta es tu sangre mi alma tiene sed de ti padre mío mi alma tiene mucha sed de ti de saber de entender y comprender hay cosas que todavía nos falta señor también dice tu palabra de nada vale tener la luz si lo ocultamos dice señor ayúdanos a no ocultar papá muchas veces tenemos muy dentro de nosotros todo lo que estamos aprendiendo pero a la hora de la hora no practicamos señor y lo tenemos oculto en cualquier lugar bajo el almud decía tu palabra señor ayúdame señor a ser la luz y la sal ya no quiero ser igual señor ayúdame dios mío en este mundo señor te necesito papá en este mundo señor te necesitamos todos y cada uno de nosotros para nosotros es fácil dios mío creer en lo que creemos y no creerte a ti papá estamos tan acostumbrados a este mundo señor que nos movemos según este mundo padre mío enséñanos a negarnos a nosotros mismos señor bien decías en el anterior sabat que tenemos que negarnos a nosotros mismos tenemos que apartarnos papá dios tengo que apartarme dios mío porque necesito cambiar papá necesito ser transformado y solo no puedo papá solo no puedo dios mío ayúdame dios eterno a cambiar enséñame padre mío a ser diferente jesús hijo hijo de david ten misericordia de mí jesús hijo de david ten misericordia de los hijos de dios jesús hijo de david ten misericordia de la humanidad papá creíamos que sabíamos todo señor pero vemos que nos falta aprender mucho porque sin santidad nadie verá tu rostro papá necesitamos tener esa santidad porque tú eres santo no sea que se te ocurra señor y vengas a buscar fruto fruto del ser y fruto del hacer y no puedas encontrar en nosotros ese fruto que vienes a buscar señor el hecho de que nos esté yendo bien en este mundo natural no implica señor que estemos bien delante de ti necesitamos una transformación total papá necesito ser cambiado por ti señor necesito ser transformado por ti señor para tu gloria y para tu onda señor necesito tener empatía señor por mi prójimo orar por mi prójimo dios mío aprender tu palabra señor comer cada día de tu carne señor beber de tu sangre porque esa es verdadera comida verdadera bebida y lo que tú has hecho es enseñarnos entender que debemos agradarle al rey al rey de reyes entender que somos peregrinos y forasteros y que nada en este mundo vale la pena señor sino el hacer tu voluntad con la ayuda y el poder de tu espíritu santo maravilloso dios eterno agradecido señor por toda tu palabra por tu hermosa palabra dios mío sabemos que tú no has quitado de nosotros a tu espíritu santo que está sobre cada uno de nosotros eres el dios más maravilloso eres el dios omnipotente omnisciente omnipresente eres poderoso papá dios sobre todo eres tardo a la ira y pronto a la misericordia papá gracias te damos bendito dios por ser tan amoroso con nosotros haznos entender papá haznos entender papá en qué áreas de nuestras vidas te estamos fallando qué área de nuestras vidas qué debilidades debemos entregarte señor hoy hemos visto señor que estamos andando con los ojos carnales y no estamos andando como habrán había andado por fe señor si tú no nos enseñas no vamos a poder avanzar nada papá eres grande señor eres maravilloso poderoso en gloria señor mi alma te alaba bendigo tu santo y bendito nombre señor bendigo alma mía bendice el nombre de jehová bendiga también todo mi ser señor tu santo nombre alma mía bendice a jehová y no olvides ninguno de los beneficios él es quien perdona señor de tus maldades alma mía jehová de los ejércitos es quien te perdona de todas las maldades que haces de todos los pecados él te sana de todas las enfermedades de las dolencias en el cuerpo en el alma y en el espíritu el que rescata del hoyo tu vida señor el que te corona de favores y misericordia y el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila papá jehová de los ejércitos bendigo tu santo y bendito nombre papá porque solamente a ti sea la gloria sea la honra por siempre y para siempre jehová de los ejércitos eres grande papito amado alma mía bendice el nombre de jehová bendice cada instante el nombre de jehová papá dame fortaleza señor de leer cada día tu palabra y que esta palabra que ha sido vertida hoy señor vuelva con mucho fruto señor vuelva para lo que está siendo enviado señor son cosas que cada día cometemos papá son errores garrafales que los cometemos a diario padre mío sin darnos cuenta que contra ti pecamos contra el cielo pecamos señor pero apartados de ti nada podemos hacer dios mío ante el trono de la gracia reconozco padre mío que tengo muchas debilidades papá tengo muchas debilidades padre santo necesito aprender de ti necesito dejar de practicar simplemente una religión necesito hablar cada día contigo leer tu palabra hoy me has dicho señor con que guardará el joven su camino con guardar tu palabra papá con obedecer tu palabra y para eso me has enviado a tu espíritu santo que me convence de justicia de juicio él me guía toda verdad es mi ayudador es mi consolador eres todo para mí señor ayúdame a entender papá a entender y comprender todos mis errores y enséñame señor a tener un genuino arrepentimiento papá que eso solo viene a través de tu espíritu santo yo necesito de ti papá porque eres grande y maravilloso papá me das la autoridad de lo alto señor si lo digo señor con palabras pero si no hay santidad dios mío y si no creo en tu palabra en qué sitio estoy papá ayúdame señor pon dentro de mí el querer y el hacer tu voluntad a través de tu espíritu santo papá yo sé que me estás escuchando yo sé que tú me amas señor me has dado poder y autoridad para hallar serpientes y escorpiones y a medida señor que he entendido que un hombre más fuerte puede sacar a otro hombre fuerte para saquearle todo lo que nos ha robado los hombres fuertes en el cuerpo en el alma y en el espíritu si ha funcionado papá porque gracias a ello al poder de tu palabra papá hemos encontrado la identidad y estamos aprendiendo lo que es santidad yo sé que es tedioso papá todo esto que predicamos todo esto que decimos papá sé que es muy fuerte pero la santidad implica eso papá y nos están haciendo saber que tenemos que tener ojo limpio que tenemos que tener buenos oídos señor para escuchar bien para mirar bien para no caer en el hoyo Dios mío tomo la autoridad de lo alto oíme bien jazatán oíme bien diablo inmundo hombres fuertes celos mentira familiar perversidad pesadez prostitución enfermedad sordomudo orgullo temor atadura anticristo principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad que habitan en las regiones celestes en el nombre de jesucristo en el nombre de jesua les atamos y les ordenamos que nos devuelvan todo lo que nos han robado en el alma en el cuerpo y en el espíritu y se vayan por donde han venido al lugar del tormento fuera han sujetado a la creación para sojuzgarla con mentiras atamos a los hombres fuertes atamos a los principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad que habitan en las regiones celestes les atamos y les ordenamos que suelten a la creación porque la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios atados están y en el nombre de jesucristo de jesua sueltan a la creación ahora y se van por donde han venido al lugar del tormento fuera en el nombre de jesua han afectado el cerebro humano han afectado el consciente inconsciente subconsciente línea de depresión memoria ram la cerviz y el hipotálamo en el nombre de jesucristo tu hijo amado señor atamos al diablo atamos a las huestes principados gobernadores de las tinieblas huestes de maldad atamos a los doce hombres fuertes en el nombre de jesucristo ordenamos que suelten el cerebro humano sueltan el cerebro humano ahora en el nombre de jesús toda fortaleza cae todo argumento mentiroso fuera y toda altivez que va en contra del eterno fuera en el nombre de jesucristo se van por donde han venido al lugar del tormento fuera en el nombre de jesús cerramos todo portón todo portillo toda puerta en el nombre de jesús y lo sellamos con la sangre de jesucristo de nazaret gracias te damos dios mío dios bendito papá sabiendo que nos perdonas papá sabiendo que tu amor es tan grande papá que nos amas señor como nadie nos va a amar porque tú no miras nuestros defectos tú multiplicas nuestras virtudes papá pero restas señor nuestros defectos nadie como tú nos va a amar señor para muchos no valemos nada pero para ti valemos la sangre de tu hijo amado jesús de nazaret y nos estás guardando has activado a tus ángeles territoriales para guardarnos a cada uno de nosotros lo has hecho por continentes lo has hecho por países lo has hecho por ciudades has activado a tus ángeles guardianes para guardarnos para guardar a tu pueblo y a la creación agradecidos padre santo porque todo eso lo haces por amor a tu santo y bendito nombre nosotros agradecidos y bendiciendo tu santo y bendito nombre papá dios porque eres grande y maravilloso y estás soplando en favor de tus hijos en la creación a través de tu espíritu santo desde los cuatro puntos cardinales de la tierra lo estás haciendo por países también sentimos tu protección señor la unción nos guarda y el maligno no nos toca todo yugo se pudirá a causa de la unción bendito eres papá dios poderoso en gloria señor eres grande y maravilloso señor mi alma te alaba jehová de los ejeritos en el nombre de jesucristo desatamos a la creación desatada estas creación porque la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de dios desatada estas creación que nadie te haga creer que eres dios cielos tierra estrellas sol luna flora fauna cerros piedras rocas mares lagos ríos ustedes no son dioses ustedes son creación mi señor jesús ordena a los espíritus humanos que se pongan en su lugar que viene una gran redención de almas una gran cosecha final de almas gracias te damos bendito dios por ser tan amoroso con nosotros bendecimos a israel la niña de tus ojos papá proclamamos paz en jerusalén para tu gloria y para tu honra señor bendecimos a la tribu de judá también pero sobre todo señor bendecimos tu santo y bendito nombre te pedimos perdón papá dios por los descendientes de ismael de saúl de rubén te pedimos perdón por los descendientes de dan de judá perdónalos padre mío no saben lo que hacen papá perdónalos padre mío no se dan cuenta que el propósito que tienes con cada uno de ellos se va a cumplir señor que ahora están siendo engañados por el error señor engañados y contagiados de cosas malas envanecidos y encantados papá mal interpretando tus escrituras porque no le han dado lugar a tu espíritu santo no sea que nosotros también fallemos así por eso necesitamos la cobertura de tu espíritu santo y cualquier cosa que estemos diciendo mal o estemos orando mal amado espíritu santo corrígelo tú porque tú eres quien sabe las cosas de arriba no podemos decir que tenemos la razón no quites precioso espíritu santo tus lazos de amor de los descendientes de los que hemos orado perdónalos padre mío perdón también te pedimos para los que están en eminencia secular y en eminencia espiritual que no han entendido que hay un creador que el creador solamente nos puede guardar de todo mal señor porque tu palabra dice maldito el hombre que confía en el hombre y la mayoría está confiando en el humanismo papá perdona señora la humanidad entera son tiempos difíciles papá pero tu espíritu santo está en medio de nosotros que nos ayuda a entender papá que no nos deja solos gracias te damos bendito Dios porque sabemos que tú nos vas a guardar perdón te pedimos por aquellos que pueden volver al buen camino señor aquellos que dudan y aquellos que pueden ser rescatados del fuego eterno papá y líbranos señor de la tentación de amistad o tocar o tocar la ropa de aquellos que ya no tienen solución gracias te damos bendito Dios sabiendo que todos te necesitamos papá bendecimos tu santo y bendito nombre te pedimos Dios eterno cubras el dintel y los postes de las puertas de nuestras casas con la sangre preciosa de tu hijo amado Jesús de Nazaret quien en la muerte puede atravesar papá porque la sangre de tu hijo amado tiene poder y autoridad y está caliente para perdón de pecados nos cubrimos con tu sangre preciosa tu unción nos guarda y el maligno no nos toca gracias te damos bendito Dios gracias poderoso Dios nos vamos de este lugar pero no de tu presencia nos vamos abrazaditos de tu espíritu santo en el nombre de Jesucristo una sola voz y en un solo espíritu te decimos amén amén y amén cuantos dicen gloria a Dios a su nombre para su pueblo bueno pues ya hemos llegado al final de la reunión de los chones y pues vamos a irnos despidiendo recordarles a todos ustedes que den un like ahí a la página del facebook también pues ahí de donde nos estén escuchando y que pueden encontrarnos en en su punto punto org ahí nos pueden encontrar y bueno pues decirles a todos que Dios les bendiga y nos vamos despidiendo familia Gómez Quispe bendiciones bendiciones Amparito bendiciones en Jesús en Jesús tía Roxara tío Guillermo Chinito Helen que Dios les bendiga muchas bendiciones bendiciones ahí también tía Luisa bendiciones oh buenas noches Amparito bendiciones Amparito bendiciones Martina bendiciones hermanos hasta mañana en Jesús hasta mañana tía Luisa en Jesús bendiciones hermano Ismael muchas bendiciones hermano Amparito hermanos muchas bendiciones en Jesús hasta mañana en Jesús hasta mañana bendiciones bendiciones pues ahí a todas las personitas que están con nosotros tenemos ahí a la familia Murillo allá bendiciones bendiciones también ahí a Norkis a Norkis Norkita bendiciones bendiciones Amparito bendiciones Martita bendiciones hermanos gracias a Dios por su hermosa palabra buenas noches en Jesús en Jesús Norkita y bendecimos también ahí a toda la familia Mallea Melvin también bendiciones muchas bendiciones a todos ustedes bendecimos también pues ahí a pues a las distintas familias que están con nosotros ahí tenemos a mi hermana Eli bendiciones bendiciones Amparito en Jesús hasta mañana a todos los hermanos bendiciones en Jesús hasta mañana bendiciones y también tenemos ahí a la familia Paredes Guayas bendiciones bendiciones hermana Amparito bendiciones hermana Amparito buenas noches hermanos bendiciones hermanos hermano Henry hermana Janeth Belinda Brittany Brianna Matías que Dios les bendiga muchas bendiciones que Dios les bendiga en Jesús bendiciones ahí a pues a Sara y su pandilla bendiciones hermana Amparito en Jesús en Jesús que Dios les bendiga muchas bendiciones bendiciones Benjo que Dios te bendiga Amparo bendiciones hermanos bendiciones en Jesús hasta mañana hasta mañana Benjito hasta mañana Sarita hasta mañana JJ que Dios les bendiga muchas bendiciones y bendecimos pues a todas y cada una de las personitas que están con nosotros que Dios les bendiga a mis hermanos ahí a bendecir a la familia Lopestito que Dios les bendiga a la familia Quispe Cosío bendiciones bendiciones también ahí para mi hermano Freddy bendiciones para Luis que Dios les bendiga muchas bendiciones bendiciones ahí para la familia y a la Campos a la familia Lima Guayas también bendiciones bendiciones ahí a la familia Guayas Canaviri que Dios les bendiga bendiciones pues a mi hermana Helen a Franja Leandro que Dios les bendiga a mis hermanos bendiciones allá en La Paz también bendiciones pues ahí a cada una de las familias que están allá allá a la familia Jata Cosío bendiciones bendiciones a Tatiana bendiciones allá en Chayapata toda la familia Gómez Ayala tía Juanita bendiciones bendiciones ahí tía Hilda tía Lucy tío Lucho tío Lino tío Cogolicio que Dios les bendiga muchas bendiciones bendiciones también pues ahí a pues a la familia Carlos Gómez que Dios les bendiga bendiciones ahí a la familia de Choque González a la familia Callaguara a la familia Cocatola que Dios les bendiga a mis hermanos muchas bendiciones bendiciones a todos los que nos están escuchando pues allí en Cochabamba que Dios les bendiga y en el extranjero pues también fuera de Bolivia también bendiciones que Dios les bendiga muchas bendiciones a todos ustedes en toda Bolivia también que Dios les bendiga a mis hermanos un abrazo a la distancia y nos vemos el día de mañana en Jesús en su punto radio online en Jesús que Dios les bendiga que Dios les bendiga que Dios les bendiga